¡Suéltame, por favor! ¡No quiero! ¡Suéltame! ¡Ay, Dios! ¡Por favor, no quiero! ¡Por favor, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Suéltame, por favor! ¡Está violando una niña en el baño! ¡Está violando una niña, por favor! ¡Por favor, espérenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Yo la escuché! ¡Yo la escuché! ¡Está violando una niña! ¡Está violando una niña en el baño! ¡Por favor, ayúdame! ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Vas conmigo, Gino? ¿Cómo? Yo estaba con mis amigas en el antro. ¿Y Dinora? ¿Dónde está Dinora? No sé, ella se quedó en el antro. Por favor, tenemos que regresar al antro. Estoy segura de que estaba violando a Dinora en el baño. Reconocí su voz. ¡Tenemos que regresar a salvarla! Claro que no vamos a regresar. ¿Te volviste loca? A Dinora no le pasó nada. Tú eras la que estaba súper perdida. No. Alguien me golpeó. ¿Fuiste tú? Por supuesto que no fui yo. Yo te encontré súper tomada. Estabas perdida encima de una mesa. No. Alguien me pegó. Mira. Pues te vas a ver caído en la mesa que te encontré. No, no puede ser, Ernesto. Yo no estaba borracha apenas y me habían tomado mis cervezas. Pues no parecía, ¿eh? Por eso decidí sacarte del antro. ¿A dónde me llevas? Pues a tu casa. Estamos aquí cerca. No. No, no. Yo tengo que hacer algo por Dinora. Ay, que a Dinora no le pasó nada. Ella se quedó en el reventón. Órale, pon tu dedo. ¿Qué te pasa, Jimena? Que pongas tu dedo para desbloquear tu teléfono y marcarle a Dinora y saber que está bien. El tuyo, ¿dónde lo dejaste? Ay, no sé, Ernesto. Si no supe de mí mucho menos de dónde quedó mi celular. No puede ser. Dinora, no me contesta. No entra. Tranquilízate. Te digo que Dinora se estaba ligando a un chavo en el antro y se le estaba pasando muy bien. ¡No! Te digo que yo escuché a Dinora. La estaban violando y Osvaldo estaba ahí. Estás diciendo cosas sin sentido, Jimena. Y si dices que no estabas borracha, para mí que te metiste algo. Dime la verdad. ¿Te drogaste? ¿Te metiste algo? ¡Eres un imbécil! Yo no estaba borracha y mucho menos drogada. ¡Eh, Jimena! ¿Qué te pasa? ¡Jimena, espérate! ¿Te volviste loca? No te cierres, mi amor. ¡Jimena! ¡Jimena! Jimena. Hija, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes llorando? Por nada, mamá. No, no. Vienes con un golpe. Porque me pegué con la puerta del baño. Fue un accidente. Jimena, yo sé que no nos llevamos bien. ¡Ay, no me molestes! Y no nos llevamos bien justamente porque nunca me crees. Así que vete a la goma. Jimena. Te suplico que me abras para que hablemos. ¡Déjame en paz! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Claro que alguien me golpeó. Yo no me pegué. ¿Qué pasó con Dinora? ¿Qué? ¿Cómo se llama si ya al partido de básquet? ¿Y estaría bueno o no? ¿O sea, nueva tierra? Bueno, yo quiero un buen que no voy a un partido de básquet? Yo quiero un buen que no voy a un partido de básquet. No voy a un partido de básquet. No voy a un partido de básquet. Hola. El plan. Hola. Pero qué oso con la carita que se cargan, ¿eh? ¿O qué tal la fiesturri de ayer estuvo de súper lujo? Así que quiten esa carita porque lo han fiestado. Nadie nos lo quita. Osvaldo tiene razón, ¿eh? La cruda se nos va a pasar y vamos a estar listos para el reventa, aunque sí. Pero, Dinora, ¿lo que pasó? ¿Lo que te pasó a ti? ¿A mí? A mí no me pasó nada que no nos pasara a todos los que estamos aquí. Que me la pasé increíble y como siempre hasta me lian. La próxima clase les daré las calificaciones de las aplicaciones que diseñaron en parejas. Hasta mañana. Pueden salir. Dinora. Dinora, tenemos que hablar. Dime, Gimena. Es que sigo sacadísima de onda con tu actitud después de que anoche te violaron. ¿Qué? Estás loca. A mí nadie me hizo nada. Soy la más guapa y popular de la prepa. No se te ocurra que me violaron. Yo escuché cuando gritabas en el baño en el antro. Pues lo que crees que escuchaste fue producto de la borrachera que te pusiste. Yo no estaba borracha. Pues entonces quién sabe que te habrás metido porque a mí no me pasó nada en ningún baño. Y si vas a seguir de pesada que te aguanto otra vez. Jimena, hola, mi amor. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine para que nos vayamos a comer a la plaza. ¿Y quién te dijo que yo quiero ir a comer y sobre todo contigo? ¿Qué? 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 No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me quieras cambiar el tema. Dime la verdad. Somos amigas. Éramos amigas. Por tu culpa voy a empezar a conjugar el verbo en pasado porque ya no quiero volver a hablarte mientras sigas con esa actitud. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? No estoy segura de nada. Por favor, por favor, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche? Te lo pido. Ya cabe, ma. Ya me voy al cole. Que te vaya muy bien, mi amor. Me da tanto gusto que nuestra relación haya mejorado estos últimos días. Pues es que a pesar de que eres mi mamá, resultaste buena onda. Ay. Como que se me está antojando repetir lo de pasar la tarde juntas otra vez. ¿Te late? Sí, si quieres. Bueno, pues te veo terminando tus clases. Bye. Bye. ¿Qué pasó? Un gato muerto, mamá. Dejaron un gato muerto en la puerta. A ver, a ver, tranquila, cálmate. No, no, no puedo, mamá. No es la primera vez que me amenazan. ¿De qué estás hablando? De que Dinora ya no es mi amiga. Ya no me habla. Ninguno de mis amigos quiere seguir llevándose conmigo. ¿Pero por qué? Por lo que presencié en el antro. Porque yo fui testigo de algo que nadie quiere que se sepa. A ver, mi amor. A mí sí me lo tienes que decir. ¿De qué fuiste testigo? Fui testigo de... de una violación. ¿Cómo que fuiste testigo de una violación? Bueno, creo. ¿Cómo que crees? Es que la verdad ya no sé, mamá. He estado averiguando y todos me aseguran que nada pasó. Igual, no sé, yo me confundí, no lo sé. No, 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 no. Esto es algo muy serio como para que sea una confusión de tu parte. ¿Entonces me crees? Claro que te creo. Lo que no me gusta es que anduvieras averiguando, poniéndote en peligro. Tiene algo que ver el golpe con el que llegaste la otra noche, ¿verdad? Sí, mamá. Después de que escuché los gritos de esa chava a la que estaban violando, yo salí a pedir ayuda. Pero yo alguien, alguien me noqueó y no recuerdo nada. Hasta que desperté en el auto de Ernesto. ¿Y por qué con él? ¿Ernesto fue el que te pegó? Y él dice que no, que me encontró ahogada de borracha en una mesa y decidió traerme. Pero yo te juro que no había tomado como para estar perdida, mamá. Está bien, hija, te creo. Pero ahorita mismo vamos a ir a la policía. Y si a ti no te quieren decir la verdad, con las autoridades tendrán que hacerlo. Queremos levantar una denuncia por violación. ¿La menor es la agredida? No, gracias a Dios mi hija no es la afectada, sino una amiga de ella. Señora, no podemos proceder si la denuncia no es levantada por la joven que sufrió la violación. Entienda que es algo muy difícil para ella. No quiere hablar. Pero mi hija se dio cuenta en el momento que la atacaron. ¿Tú lo viste? Bueno, no lo vi, pero sí la escuché. Tiene que creerme. Bueno, mandaré un agente para hablar con la supuesta afectada para que converse con ella. Por supuesto que no es cierto, mamá. Yo te juro que no me violaron. Tu amiga Jimena y su mamá se presentaron a la delegación y denunciaron lo contrario. Jimena está loca. Le pedí que no siguiera con esto porque no es verdad. No pasó nada. Ella se lo imaginó. Agente Salcido, si mi hija dice que no le pasó, es porque no pasó nada. Y no tenemos ninguna denuncia que levantar. Está bien, señora. Como ustedes digan. Licenciado, la supuesta víctima lo negó todo y sin su declaración ya no pude seguir investigando. ¿Pueden pasar? La agente Salcido estuvo con Dinora y ella negó todo. Pero no le hagan caso. Deben de sentir vergüenza. Entiendo tu preocupación por lo que piensas que pasó. Pero si la supuesta afectada no presenta la denuncia, no podemos proceder. Lo siento. Aquí tienes el dinero para que te encargues de que la votación de mañana me favorezca. Y yo. Continuo siendo la presidenta del comité de las damas del buen voluntariado. Cuente con la victoria, señora Fernanda. Estoy segura. Porque tú tampoco querrás perder el puesto que tienes. y por el que te permites dar ciertos dulces. No se preocupe. Todo saldrá como mejor nos conviene. Con permiso. Ma, no te dedicas a los negocios, pero vaya que te salen bien, ¿eh? Una tiene que ser capaz de lo que sea para salirse con la suya y seguir siendo la reina de la socialité. Pues a pesadilla otra vez. Tienes que calmarte, Dinora. Todo va a pasar y vas a poder volver a estar en paz. A dormir en paz. Acompañé a mi hija para informarle de lo que ocurre con los alumnos de este colegio, directora. Me sorprende mucho lo que acaba de contarme. No puedo creer que exista un caso de violación en este instituto. No se trata de creer o no, sino de que tiene que investigar. Aquí hay puros niños bien, hijos de padres con mucho dinero. Precisamente porque hay mucho dinero de por medio. Es que se puede tapar que un jovencito abuse de su poder y agreda a sus compañeros. Así que le exijo que haga una investigación hasta que se aclare o se confirme lo que mi hija testigó. O sea, obviamente yo no violé a Dinora. Y por ninguno de los que estamos aquí la tocamos, profe. La verdad son mentiras de la loboquia de Jimena. No te expreses así de tu compañera. Perdón, pero es que me da coraje que inventen cosas así tipo de nosotros, ¿sabe? Yo le aclaré muchas veces a Jimena que no pasó nada, que tú se lo imaginó. No entiendo por qué insiste con lo mismo. No entiendo por qué Jimena se imaginaría algo así. ¿Por qué va a ser, profe? Digo, no es que me meta, pero Jimena es una atascada. ¿Qué chance de tener atrofiado el cerebro? ¿Qué estás insinuando? La verdad, que Jimena usa drogas, ¿o no, chavos? Sí, directora. Nosotros le hemos visto atascarse de nieve. Y, pues, no andamos diciendo nada porque es su vida. Pero tampoco andamos inventando cosas como ella nosotros. ¿Y tú, Dinora? ¿También afirmas que Jimena se droga? Sí, directora. Jimena se mete drogas y seguro todo esto fue una lucín que le provocó lo que se metió esa noche. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Me pasa que estoy harto, Rey. O sea, tipo, sé que le tienes una presa especial a la luz buque de Jimena. Pero si no quieres que me la friegue, vas a ir con la directora a decirle que se está drogando, ¿va? No creo que sea para tanto. Jimena solo está confundida. No creo que tengamos que llegar al exceso de hacerle... ¡Mira, ella está confundida, pero tú no! Tú y yo sabemos perfectamente lo que pasó esa noche. ¿Quieres que te enseñe el video donde se ve que tú eres el que la golpee y que se la lleva al coche y ya sabemos qué, no? No, no es necesario. Bueno, entonces, si no quieres que ese video se exhiba y que Jimena pase por la vergüenza de saber lo que le hiciste, vas a ir con la directora a apoyar nuestra versión, ¿va? Adelante, Ernesto. ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? Lo que pasa es que me enteré... Poder